Mi buen corazón Si siempre te digo adiós Mi buen corazón Tú eres mi perdición Me arrastras siempre al dolor Me matas en cada amor Siempre Que palpitas Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime Corazón Si te quieren cada vez Porque te digo Penas Siempre penas Encontré en el amor Y su amargo sabor Aún me desvela Creo Corazón Que es mejor para vos dos Que ya no quieras Mi buen corazón Ayúdame por favor No me hagas decir Que sí Si quiero decirte no ¿Qué es mejor para vosotros? ¿Qué es mejor para vosotros? Que malvita Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime, corazón, si te quieren cántame, ¿por qué tendré más? Dime, corazón, si te quieren cántame, encontré en el amor y su amargo sabor, aún me desea. Dime, corazón, si es muy justo para los dos, que ya no quieras. Dime, corazón, si es muy justo para los dos, que ya no quieras.